Hola, buenos días un vídeo muy cortito solo para deciros como podéis asegurar vuestra televisión si la mesa en la que la vais a poner nos ofrece muchas garantías porque sea pequeña como es este caso yo lo he solucionado haciéndole en la parte de atrás si fijaos bien ahí le he hecho un taladro un taladro a la pata de la televisión soporte otro taladro en la madera lo hacemos coincidir y le ponemos un tornillo hace falta que sea grande puesto que su trabajo va a consistir en que la televisión no se caiga ni se mueva fácil de hacer y le garantiza a la televisión su seguridad porque desde luego estropearse por caída no se va a estropear va a quedar perfectamente sujeta y segura espero que os sirva y hasta la próxima gracias 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 gracias